Hola mi gente, ¿cómo están? Yo soy el Dr. David Campos y hoy vamos a hablar el día que me desmayé en una cirugía. Bueno, antes de comenzar este video no olvides de dejarte like, de suscribirte a este canal que no cuesta nada, de compartir este video con todo el mundo y de seguirme en mi Instagram que te lo dejo aquí. Sin más preámbulo, comencemos con el video. Como vieron en el título, el día que me desmayé en una cirugía. Bueno, este video no es muy largo, la verdad, yo estaba en la rotación de cirugía y me acuerdo que tenía una cirugía súper temprano. Bueno, estaba en la rotación de cirugía y tenía una cirugía muy temprano y ya yo estaba de turno. O sea, este lunes había comenzado y esta cirugía era el martes y yo estaba de turno el lunes completo y el martes tenía la cirugía como a las 6 de la mañana, bueno, no tan temprano, a las 6 de la mañana. Yo en ese momento estaba en mis locuras de que estaba haciendo ayuno intermitente, que es no comer a partir de las 6 de la tarde o 7 de la tarde, no comer nada hasta el mediodía del otro día. Entonces yo no comía nada en ese momento y me tocó a esa cirugía, como les digo, me preparé todo bien y entramos a la cirugía y estaba el doctor, buen día David, yo le digo buen día doctor, la Lysen, las enfermeras, buen día Lysen, buenos días en todo. Y comenzamos la operación y todo súper tranquilo, muy bien y yo estaba al lado del doctor, yo lo ayudaba, abría, etc., pasaba el hilo, etc. Y uno pues siente cuando más o menos no está bien o se está como que descompensando y yo comencé a sudar frío y la cirugía todavía nada en terminar y yo comenzaba, comenzaba a sudar y no le quería decir al doctor, obvio, por vergüenza y porque qué van a decir, se desmayó porque obviamente que ya había hecho otras cirugías y no me había desmayado, esto fue la primera vez pero fue por el ayuno que hacía. Entonces yo comencé a sudar frío, comencé a mirar a todo mundo y nada. Fue empeorando cuando en las cirugías usamos el bisturí que es eléctrico, entonces el eléctrico va cauterizando y al cauterizar, como toca partes de grasas y todo eso, pues desprende un olor que es como si fuera churrasco y eso era peor, o sea, como que me afectaba un poco más y yo sentía de que mis oídos comenzaron a zumbar y yo era, Dios mío, me voy a desmayar, de verdad que me voy a desmayar, decía y los doctores ahí que van a decir y me puse a pensar en todo, decía yo, si yo me desmayo me voy a caer en la paciente, voy a contaminar todo y me van a masacrar y dije yo, no, 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 no mientas David, ahí fue el momento en que le dije, doctor, por favor, me puedo sentar y él me miró y me dijo, sí, 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 siéntate y obviamente al verme me vio pálido, pálido, pálido y como había ahí una cosa, entonces yo me senté así, sin contaminar nada, me senté y era así y el doctor comenzó a hacer chistes, no, ay David, casi te desmayas y que no sé qué, sí, doctor, lo que pasa es que estoy haciendo ayuno intermitente y desde las 6 de la mañana, desde las 6 de la tarde del otro día y ahí estuve de turno, todo, no, pero ahorita doctor, espere que recupere un poco el aliento y volví, gracias a Dios no me desmayé, pero sentí, o sea, me puse pálido, mis oídos zumbaron comencé a sudar frío y después comencé ya como que a marearme, entonces preferí sentarme por el hecho que les conté que si me desmayaba iba a caer en frente del paciente y iba a contaminar todo así que ahí, ahí fue una cosa así de verdad que todo, o sea, no pasó nada grave por suerte, no me desmayé solamente me puse así y después ya me senté, pero ya ustedes saben que todo lo que haces en el hospital se sabe después ya salí de ahí y todos mis amigos eran, ah, me contaron que te desmayaste, que no sé qué yo les dije, no me desmayé, pero sí pasé mal un poco, entonces, pero era por el ayuno y todo eso y siempre corren los chismes en el hospital, así que no hagan nada indebido y bueno, esa fue mi historia, la verdad, fue un poco, son cosas que uno pasa en el internado que quedan marcadas en tu vida, pero a la vez los recuerdas como algo súper bonito algo que te enseñe a la vez y algo que marcan tu vida, que marcan tu vida y que lo vas a recordar siempre y bueno, espero que de verdad les haya gustado este video, nos vemos en un próximo video, chao chao